De esta reforma educativa se ha discutido todo, incluso de si es o no una reforma educativa. Que desde mi perspectiva no habría que discutir porque está claro que no es una reforma educativa, pero como estamos en un foro académico, incluso eso que acabo de decir, también se tiene que discutir si es o no una reforma educativa y si lo es, en qué sentido lo es. Si no lo es, ¿por qué no lo es? Soy un abogado, politólogo, aficionado a la historia, que siempre ha abordado la historia de la educación desde una perspectiva muy generalista, mucho muy generalista y comprensiva y que se ha asomado a la historia de la educación mucho más a la casa de signos que de datos y a la casa de tendencias generales más que de hechos históricos específicos. Además, no me he dedicado tanto al estudio de los aspectos sustantivos de la educación como podrían ser la historia del currículum o los métodos de enseñanza u otros componentes específicos del sistema educativo, sino más bien a los aspectos políticos, al análisis de los principales actores institucionales que tienen como responsabilidad la conducción del sistema educativo desde el siglo XIX hasta nuestros días y la relación entre estos actores políticos y el otro gran actor o sujeto, como se dice ahora, que es el magisterio organizado primero en asociaciones gremiales, profesionales y luego también en grandes organizaciones sindicales. Una visión desde este ángulo, por supuesto, tiene muchas limitantes, muchas limitantes, sí, nos permite ver o hacernos la ilusión de que vemos el bosque, pero muchas veces nos impide ver los árboles. Incluso nos puede llevar a deformar la visión de la mayor parte de los árboles que se encuentran ocultos por los árboles más visibles, que son más visibles porque están más cerca de nosotros, en los grandes centros urbanos, en la capital de la República, en las capitales de los estados o porque el Estado mismo se ha encargado de buscar la manera de que nos distraigamos con los árboles más visibles porque los está poniendo como logros, como hazañas en cada una de las épocas de la historia de la educación mexicana, o los está poniendo como modelos para la transformación del resto de los árboles que no están en los grandes centros urbanos y centros de poder de nuestro país. Esto nos muestra un reto formidable, sobre todo cuando se me ha pedido y he aceptado con mucho gusto hablar sobre las reformas educativas y el magisterio a lo largo de más de un siglo, más lo que yo le voy a agregar a ese siglo que me pidieron. Entonces, es un reto formidable. Hay dos observables que son dos de los observables históricos más difíciles de atrapar, como son el magisterio, las reformas educativas. El magisterio desde siempre ha sido un observable muy complejo, muy heterogéneo, muy desigual, mucho muy desigual. Muy difícil de atrapar. Basta recordar el magisterio de finales del virreinato, ¿no? Tenemos maestros y maestras de primeras letras que trabajaban en su casa, en la casa de los niños, que trabajaban para las comunidades, para los vecinos, para los ayuntamientos, maestras y maestros que se desempeñaban en las escuelas sostenidas por las iglesias, en distintos contextos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún ahora tenemos una gran heterogeneidad del magisterio por el tipo de dependencia administrativa, por el tipo de escuela donde la vara laboran, por su tipo de formación, por el tipo de contexto socioeconómico y cultural, geográfico en el que trabajan. O sea, es la gran heterogeneidad, diversidad y desigualdad del magisterio. En el caso de las reformas educativas, también revisten un reto formidable por la gran diversidad de sus alcances, reformas que se proponen reformar todo o sólo algunos cuantos aspectos o dispositivos de los sistemas educativos, de los sistemas escolares, por las distintas maneras como se ha expresado la voluntad del Estado de transformar al sistema educativo en distintas épocas. O bien desde una reforma constitucional o una reforma legislativa o a través de decisiones administrativas que se comunican a los actores del sistema escolar mediante circulares, a través de la prensa especializada, etcétera, etcétera. Y por la manera también como buscan incidir, a veces a través de la interacción cotidiana entre los administradores educativos y los principales actores del sistema escolar, los directores, los supervisores, las maestras, los maestros. A veces mediante la modificación del sistema de formación continua de maestras y maestros. A veces mediante la reforma del sistema de formación inicial, la incorporación, la modificación o la supresión de determinados contenidos escolares. Y otras veces, como lo vimos en la conferencia espléndida de Juan Carlos Tedesco, a través de la modificación de la orientación general de sentido de la política educativa en cada una de las principales etapas de nuestra historia. Como vemos, el reto es formidable. Las escuelas primarias mismas son muy heterogéneas y muy desiguales. Nada más basta recordar cómo a finales del siglo XIX, la mayoría de las escuelas, según el gran educador suizo veratruzano Repsamen, la mayoría de las escuelas primarias en nuestro país no eran en estricto sentido escuelas en los términos en que ahora generalmente entendemos por escuela. La mayoría de las escuelas eran unitarias, multigrado. Y Repsamen decía que las escuelas unitarias y multigradas eran, no eran escuelas, sino cuasi-escuelas, escuelas en grado de tentativa, potencialmente escuelas. Ni siquiera el último grito de la moda desde finales del virreinato hasta muy entrada, la década de los ochenta, en el siglo XIX, las escuelas blancasterianas me decían el nombre, decía Repsamen, de escuelas. Basta recordar que aún ahora, más de un siglo después, el 40% de las escuelas de preescolar y primaria de nuestro país son escuelas multigrado y entre ellas aproximadamente un tercio son unidocentes. Son, para usar los conceptos de Repsamen, casi escuelas. O escuelas en grado de tentativa, porque desde la perspectiva de Repsamen sólo eran escuelas, las escuelas de cobertura completa, de organización simultánea, las niñas, los niños, los chavos clasificados por grado, por nivel, ¿no? ¿Sí? Director por grupo, digo, docente por grupo más, aparte del director, etcétera, etcétera, etcétera. Con su campana, su disciplina y el espacio sagrado del edificio y la organización y la normatividad escolar, ¿no? Esa es la complejidad y el reto que tengo. A todo eso hay que agregar el hecho de que la diversidad y la desigualdad del sistema escolar y del magisterio es uno de los grandes retos que enfrentan las reformas educativas de alcance general o nacional. Muchas de esas reformas quedan empantanadas en la diversidad y la desigualdad del magisterio, de las escuelas y de los contextos donde transcurre el hecho y el proceso educativo. Incluso en los últimos cuatro años hemos visto que no solamente las reformas educativas, realmente educativas, tienen como uno de sus retos principales la desigualdad y la diversidad del sistema escolar y de los maestros, sino también las reformas educativas que no son educativas, como la de ahora, tiene uno de sus retos más formidables en la desigualdad y la diversidad del magisterio, del sistema escolar y del contexto donde trabajan los maestros y están insertas cada una de las escuelas. Pero no adelantemos vísperas. Otro problema que se enfrenta el historiador o un aficionado a la historia es el hecho de que llamaba Edmundo Gorman la tentación inauguracionista de todos los gobiernos desde principios del México independiente, si no es que desde la era, época de las reformas borbónicas, la tentación inauguracionista, sobre todo en el campo educativo. Ha sido un territorio fértil para las utopías, para las fantasías reformistas más o menos radicales. Esto es lo que nos decía O'Gorman en aquel texto espléndido sobre los primeros proyectos de refundación de la Universidad Nacional de México. Estas tentaciones inauguracionistas nos llevan, nos hacen pensar que sobre todo quienes nos dedicamos a la historia tenemos que tener una vigilancia epistemológica, para decirlo de una manera pedante, permanente, sobre las reformas y los cambios educativos. En la historia de la educación nunca podremos decir jamás que en el comienzo no había nada, porque en el comienzo siempre hubo algo. En un territorio poblado de precursores, antecesores, ancestros, fantasmas que se nos aparecen a la menor provocación, jamás podremos decir que tal proyecto educativo o que tal institución educativa fue creada, inventada e imaginada por una persona o por un gobierno en una fecha determinada, porque la realidad se venga de afirmaciones tan fuertes. O al menos no lo podemos decir jamás sin que nos tiemble la voz, porque todo aquello que creemos que comenzó en tal fecha nos asomamos tantito para atrás y vemos que ya había precursores, antecesores y fantasmas del pasado que ya habían pensado aquello que nosotros creímos que había sido pensado por primera vez en tal momento o en tal otro. A pesar de todos estos retos, por supuesto que me había entrado al ruedo, pero tuve que hacer un recorte muy drástico, muy dramático. Concentraré mi atención fundamentalmente en los aspectos políticos e institucionales. No lo podría hacer de otra manera. Solo podré hacer una referencia muy leve a los aspectos sustantivos que nos señalan la reorientación de la política educativa en las distintas etapas de nuestra historia. Y también me podré referir a la participación o no de los maestros en estos cambios, en estas reformas, de una manera muy general, porque si no, no termino. Además, tuve que hacer una periodización muy larga, muy arbitraria y generalmente con periodos muy largos a sabiendas de que dentro de esos periodos se intentaron o ocurrieron más de una reforma educativa. Para que se den una idea, básicamente son cinco grandes etapas. La reforma liberal del siglo XIX hasta la primera década del XX. La revolución mexicana como un periodo de transición. La educación popular postrevolucionaria del XX al XX. La educación para la unidad nacional del XX y hasta el XX. Y la modernización educativa de 1982 al 2006. Y lo que he denominado la radicalización de la reforma educativa neoliberal del 2006 al 2016. Esa es más o menos la estructura de lo que voy a intentar exponerles en este momento. Una de las cosas más interesantes de la reforma liberal es que la reforma educativa liberal ocurrió con base en uno de los artículos más escuetos, terceros constitucionales más escuetos. Recordemos, la educación será libre y el Congreso, el Poder Legislativo dirá aquellas profesiones que requieren autorización para su ejercicio. El artículo tercero constitucional más escueto, en ese contexto y por esa constitución, se produjo una de las primeras grandes reformas radicales de la educación. Pero, que fue el nacimiento de la educación laica, que no estaba plasmada en el artículo tercero constitucional, pero que derivaba del hecho mismo de la absoluta separación entre el Estado y la Iglesia. Esto no fue cualquier cosa, Estado laico, educación laica. Laicismo educativo derivado del laicismo del Estado. En el tercero no estaba, la educación será laica, pero la educación pública oficial tenía que ser laica. Expulsaron a la Iglesia de la gestión educativa y además de los programas oficiales de primaria la mental cercenaron o fueron cercenando progresivamente todos los contenidos de carácter religioso. El laicismo se concentró en la escuela pública oficial por la naturaleza laica del Estado, pero la reforma curricular desde la República Restaurada y hasta finales del Porfiriato se desarrolló con base en una educación que no incorporaría contenidos de carácter religioso. Y eso además abrió la puerta a una creciente intervención del Estado en la regulación del sistema educativo y la incorporación de nuevos componentes. Lucía Moctezuma tiene un espléndido trabajo en un libro colectivo con Lucelena Galván sobre el impacto que este primer laicismo educativo tuvo no solamente sobre el contenido laico de la educación, sino sobre el desarrollo curricular de la educación en la República Restaurada y el Porfiriato y aún en la producción y elaboración de nuevos dispositivos didácticos. Las antiguas cartillas y catecismos fueron sustituidas por nuevos materiales de apoyo para la docencia. En el siglo XIX también nació el normalismo moderno, la profesión docente se reconfiguró, los profesionales de la docencia comenzaron a ocupar el campo, el campo de la docencia, pero además la mujer llegó a la docencia en educación primaria para quedarse. Y pronto la mujer y los maestros y las maestras comenzaron a ocupar también el campo, ya no sólo de la docencia, sino también de la gestión del sistema educativo. De unas primeras reformas curriculares de la República Restaurada, de principios de la segunda administración de Díaz, que fueron elaboradas principalmente por amateurs y aficionados a la pedagogía y a la educación, las reformas curriculares de principios del siglo XX comenzaron a ser diseñadas ya principalmente por maestras y maestros egresados de las primeras generaciones de las escuelas normales modernas. Y ya habían avanzado hacia los puestos de conducción del sistema educativo federal y de los sistemas educativos municipales y estatales a finales del porfiriato. Se crearon órganos colegiados donde las maestras y los maestros comenzaran a jugar un papel más importante en la gestión del sistema, no solamente en la gestión administrativa del sistema, sino también en la gestión educativa, técnico-pedagógica del sistema. El Consejo Superior de Instrucción Pública en los 90, esta especie de parlamento educativo creado por Justo Sierra en la primera década del siglo XX, que fue el Consejo Superior de Educación Pública. Ya vemos a las maestras y los maestros egresados de las escuelas normales empoderándose en el debate, en el diseño y en la conducción del sistema escolar. Todo este proceso de transformación se procesó a través de distintas asambleas pedagógicas. Los primeros congresos nacionales de instrucción pública que Amalia Nibón ha estudiado de una manera espléndida. Los congresos de educación primaria de finales del porfiriato que se interrumpieron por la revolución en 1914, etcétera, etcétera. Su mayor cristalización curricular y educativa, que será perdurable durante muchos años, yo diría que hasta nuestros días, es la Ley de Educación Primaria de Justo Sierra de 1908. Esta es una ley muy importante, no solamente para la época, sino por las consecuencias que esta ley tuvo para la orientación general, sobre todo del sistema educativo nacional, posterior al cardenismo. La Revolución Mexicana interrumpió el proyecto de centralizar la educación educativa que vinieron propugnando los liberales desde la época de la República Restaurada, pero sobre todo a partir de la segunda administración de Porfirio Díaz. La revolución, que en realidad fueron las revoluciones, interrumpieron ese proyecto. Los congresos nacionales de instrucción pública de educación primaria sólo pudieron realizarse los tres primeros, el del 10, el 11 y el 12, 3, 4, y el 14 ya no se pudo reunir. En lugar de congresos nacionales de instrucción o de educación primaria, los estados comenzaron a convocar a congresos pedagógicos estatales, sobre todo en los territorios ocupados por la facción constitucionalista de Carranza. Fíjense, este es un cambio bien interesante durante el periodo armado de la Revolución. La política educativa fue descentralizada por la Revolución. Y la propaganda constitucionalista del constitucionalismo, que después entronizaría el poder, pasó a través de los congresos pedagógicos estatales y llegó a la mayoría de los estados de la República. Congresos pedagógicos en Veracruz, en Chiapas, yo creo que hasta en Aguascalientes, San Luis Potosí, en casi todo el territorio constitucionalista. Algo muy interesante en los congresos nacionales y estatales, no solamente se discutía lo educativo, sino que desde los congresos nacionales de instrucción pública no había tema educativo que no hiciera aflorar el tema del federalismo y sobre todo el tema de la soberanía educativa de los estados. Y los congresos estatales desde el siglo XIX y durante la Revolución, no había tema que no implicara el tema del municipalismo y el de la autonomía educativa de los municipios. Esto es muy interesante porque el tema educativo estaba imbricado con el tema de la disputa por el campo de producción de la orientación de sentido y del diseño curricular, para decirlo en jerga contemporánea. ¿No? Reforma educativa asociada a la reforma de la estructura político, administrativa y constitucional de la educación. Disputa de proyectos ideológicos en el campo político, disputa de proyectos pedagógicos en el campo profesional del magisterio y disputa por el poder educativo dentro del Estado Federal Mexicano. Esto siguió ocurriendo incluso después de la Revolución. La mayoría de los congresos pedagógicos, de maestros de los 20 y de los 30, tuvieron en uno de sus centros principales el tema del federalismo. Sobre todo el federalismo educativo y la discusión sobre la soberanía educativa de los Estados. Se interrumpe el proyecto centralizador. La Constitución del 17 eleva a rango constitucional, ahora sí en el tercero constitucional, la educación laica. Y amplía a la educación laica, que ya no sólo será obligatoria para las escuelas públicas oficiales, sino también para las particulares. Y además radicaliza la educación laica en la medida en que prohíbe que la iglesia y sus ministros puedan establecer o sostener escuelas. O sea, hay una radicalización del laicismo educativo. El artículo tercero del 17 también marca un parteaguas, porque vemos al constituyente original construyendo currículum, para usar los términos más actuales. Construye currículum, o al menos construye el parámetro para la producción curricular por otros centros productores de currículum, como es el Poder Legislativo, o las administraciones educativas federales y de los Estados, y todavía entonces también de los municipios. Vemos al constituyente original y después, en las sucesivas reformas constitucionales más importantes del siglo XX, construyendo currículum. En 1934 todavía el constituyente permanente construye más currículum. En 46 el constituyente permanente construye todavía más currículum. En 91, 92 el constituyente permanente construye currículum. Y vamos a ver si el constituyente permanente de 2013 construyó o no currículum, o construyó otra cosa. Sí, pero quiero llamar la atención del hecho mismo de cómo se va ensanchando en la norma fundamental el artículo, quizá el artículo más extenso de la Constitución, de una de las instituciones, de una de las constituciones más extensas del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado, después de aquel artículo tan breve de la Constitución del 24, del 57, a partir del 17 va inflándose, 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 ¿no?, en torno al tema educativo. Y no solamente la parte orgánica de la educación, sino la parte sustantiva de la educación, la orientación ideológica, política, social, pedagógica incluso, hasta llegar al artículo tercero constitucional de nuestros días. El constituyente construyendo currículum. Después de la revolución, vuelve el proyecto centralizador bajo nuevas bases. Se funda la CEP, se modifica la Constitución para fundar la CEP como jurisdicción en todo el país. Se expande la Escuela Rural Mexicana. En una primera etapa en la década de los 20, la gran Escuela Rural Mexicana nació, para abreviar la exposición, como decía el maestro Isidro Castillo, nació con un plan sin plan que dio resultados. Vámonos a fundar escuelas donde se pueda y con quien se pueda. A reclutar masivamente a jóvenes de las distintas regiones del país para llevar la buena nueva de la escuela post-revolucionaria. También el normalismo rural en los 20 nació como un plan sin plan que dio resultados, y muy buenos resultados. Dan visiones culturales. En los 30, cuando viene una nueva etapa de la Escuela Rural Mexicana, ya no tuvimos un plan sin plan, sino un plan bien pensado, como fue la educación socialista, que también dio resultados. Dos momentos de la Escuela Rural Mexicana, uno con énfasis en la integración y el mejoramiento de las comunidades en la década de los 20, principios de los 30, y el otro, el énfasis puesto en la transformación de la estructura social de nuestro país, sobre todo de la estructura agraria de nuestro país. La escuela volcada hacia el mundo rural, colaborando con la reforma agraria, con la defensa de los derechos sindicales y laborales de los obreros, etcétera, etcétera. Dio resultados, y muy buenos resultados, y contribuyó a sentar las bases para el largo periodo de estabilidad y crecimiento que vendría después del cardenismo, y eso suele olvidarse. Otro cambio importante en el 34 fue la reforma constitucional. La educación socialista provocó un gran debate. La orientación anticlerical de la reforma del 34 también provocó un gran debate. Pero casi nadie debatió la reforma orgánica de la educación. Es cuando se consolida el Estado docente o el Estado educador postrevolucionario. Casi nadie se fijó en eso de el Congreso de la Unión tendrá la atribución de distribuir la función social educativa. La educación pública, primaria, secundaria, normal, solo la podrá impartir el Estado y los particulares la podrán impartir después de una previa autorización por parte del Estado. Es la consolidación del Estado educador postrevolucionario que después permitió centralizar la producción de planes, programas, libros de texto de preescolar, primaria, secundaria, educación normal, y también se agrega toda la educación de cualquier nivel y modalidad destinada a los obreros y campesinos. Es el Estado educador postrevolucionario consolidado por la reforma constitucional del 34. La educación socialista pasó a mejor vida el 46, pero quedó la estructura básica del Estado educador introducida con la reforma constitucional del 34. En los 40 comienza otra etapa, la etapa de la política de educación nacional. Ya no será el énfasis en la escuela rural de los 20 y los 30. La educación socialista desaparece, se reforma el artículo tercero constitucional para temperar el régimen del laicismo educativo. Se suprime la orientación socialista, pero se conserva dentro del artículo tercero constitucional una fuerte orientación ideológica, política y social. Es, a veces, viendo, comparando los textos a través de la historia, el artículo tercero constitucional del 46 es una síntesis que modera, que incorpora y fusiona la orientación educativa plasmada en la ley de educación primaria de 1908 y el contenido social introducido por la educación socialista en 1934. Ya no será socialista, pero nada más por citar una frase que me encanta repetir, será democrática, entendiendo por democracia no solamente un régimen jurídico-político, sino el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo mexicano. Allí es donde está la síntesis entre el modelo liberal del siglo XIX y el modelo social del siglo XX. Por eso ha sido perturbable el contenido plasmado en la reforma constitucional de 1946. En esta época, se consolida, las antiguas organizaciones gremiales y profesionales del magisterio son reemplazadas por una organización nacional sindical del magisterio fuerte. Los profesionales de la docencia, en cierto sentido, pasan a ser trabajadores de la educación. Y las leyes que regulan sus procesos, sus relaciones laborales, se llaman así, Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Servicio de los Poderes de la Unión, mucho tiempo después, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Y los maestros, sin dejar de ser profesionales de la docencia y la educación, se convierten en trabajadores de la educación y el sindicato se empodera. Los congresos nacionales, después de los 40, ya no debaten el tema del federalismo educativo, ya no debaten el tema del municipalismo educativo, debaten fundamentalmente los asuntos relacionados con el campo de lo educativo. No aparece el tema de la discusión del federalismo y del federalismo educativo, ni siquiera en la víspera del Acuerdo Nacional para la Modernización, cuando se descentraliza la educación básica y normal a los estados. Y no resurge ni siquiera ahora, en este sexenio, cuando se descentraliza hasta la nómina. No aparece el tema del federalismo, ni el de la soberanía educativa de los estados. ¿Eso a quién le importa? ¿No? A nadie. ¿Se fijan cómo cambió la agenda del debate político del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX a la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI? Esto es un fenómeno muy interesante y digno de reflexionar. Bueno, todo es expansión, administración del Estado docente. Ya no serán las luchas épicas por la federalización educativa, por la centralización educativa. En adelante será expandir, expandir e ir haciendo ajustes sucesivos a la maquinaria educativa del Estado bajo el resorte del gobierno federal. Se uniformiza el currículum. La escuela rural entra en crisis, entre otras razones, porque se impone el mismo modelo curricular para todas las escuelas del país, sin importar si eran urbanas o rurales. Esta diferencia entre la escuela urbana y la escuela rural de las primeras dos décadas revolucionarias desaparece. ¿No? La escuela rural pierde sentido. En los 20 y los 30 pudimos ver a un sistema escolar en tensión entre estos dos grandes segmentos del sistema educativo nacional. Entre la escuela urbana, que en términos generales siguió orientada por el sentido del modelo educativo liberal plasmado en la ley de educación primaria de Justo Sierra en 1908. Y la escuela rural postrevolucionaria, que comenzó a adquirir un nuevo sentido a partir de la orientación ideológica, política y social postrevolucionaria, radicalizada durante breve tiempo, durante el periodo cardenista. Pero la escuela rural mexicana también entra en crisis porque el país se urbaniza. Entra en crisis porque el Estado comienza a llenar el mundo rural de otros agentes. Los maestros rurales ya no están solos en el campo, como el único agente del Estado en el mundo rural, del Estado con mayúsculas, del gobierno federal y del presidente en el mundo rural. Comienzan a llegar agentes de distintas dependencias oficiales, de salud, de agricultura, bancos de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis de la escuela rural mexicana, la pérdida de sentido de la escuela rural mexicana, en los congresos, juntas y asambleas del magisterio y en las publicaciones de los 50, no se habla de otra cosa que de la crisis de la escuela rural mexicana. Esto es muy importante. México, que había apostado tanto a la educación rural, a partir de los 40 comienza a apostar mucho más a la educación urbana y lo que es peor, a la extrapolación del modelo urbano al mundo rural. Pero todos sabemos que las reformas son reformadas por la desigualdad y la diversidad del magisterio y de las escuelas de México. La culminación de este proceso de formateo homogeneizador fue en 1959. Dos eventos importantes. Sobre todo uno, la fundación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Ya no serán sólo los mismos planes y programas para todas las escuelas del país, sin importar sus características y el contexto donde trabajar, sino además será el mismo libro de texto gratuito y casi obligatorio para todas las escuelas públicas y privadas del país. Se fijan, es el momento en que culmina el currículum nacional y uniforme determinado por el gobierno federal para todas las escuelas del país. Este es un momento muy importante sobre el que no me quiero detener porque se me acaba el tiempo y quiero llegar a la reforma no educativa. Los actores también se van modificando. En 1959 se funda el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que jugará un papel muy importante en la producción de currículum, en la autorización de los planes y programas y también en la elaboración de planes y programas, en la autorización de los libros de texto para secundaria, etcétera, etcétera. Fue una instancia muy importante en la generación de políticas, en la generación de diseños y sobre todo en la legitimación de las reformas que comenzaron a implementarse en el 59 y sobre todo en la reforma de la década de los 70. En los 70 comienza a modificarse el cambio, el campo de producción curricular. El Consejo Nacional Técnico de la Educación sigue jugando un papel muy importante en la legitimación y producción de currículum, pero comienza a ser acompañado por otros actores. Es cuando vimos por primera vez a los investigadores educativos produciendo currículum. Vimos a algunas de las compañeras y compañeros del nuevo Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTAF participando en el diseño de los planes, programas y materiales educativos en los campos de ciencias naturales y ciencias exactas. Y a las colegas y colegas hombres del Colegio de México colaborando con la reforma curricular en las ciencias sociales y en el área de lingüística y literatura. Este es un cambio muy importante. Los investigadores educativos entran a escena y a partir de ese momento comentarán a entrar a escena cada vez más. Mientras, el Consejo Nacional Técnico de la Educación comenzará a vivir una progresiva declinación. ¿Qué pasa entre 1976 y 2006? Aquí comienzan a ocurrir una serie de cambios en el currículum. Se mantiene el currículum nacional y uniforme. Se mantiene la idea de que hay que continuar universalizando y expandiendo el mismo modelo curricular a todo el territorio educativo del país. Pero comienzan a hacerse los primeros boquetes al currículum nacional. Diferenciación curricular para grupos diferenciados. En los márgenes del sistema, para atender a los grupos sociales de más difícil escolarización, la SEP comienza a pensar que hay que adaptar el currículum y la organización para poder escolarizar a los niños, las niñas y los chavos de más difícil escolarización. Entonces, es cuando, en medio de una política todavía expansiva y uniformizante, comienzan los desarrollos curriculares más interesantes de los últimos 40 años. Telesecundaria, educación comunitaria, educación indígena, educación especial, educación para adultos. En los márgenes del sistema, para atender a la población que vive en los márgenes de la sociedad, comienzan desarrollos curriculares diferenciados. Y este es un fenómeno muy interesante que vale la pena estudiar. Luego viene en los 90 la reforma político-administrativa y educativa y una buena parte de estos proyectos que se generaron en los 80, entre estos distintos ámbitos, por ejemplo, bajo el paraguas del programa de educación para todos, de la primera gestión de Solana, que se convirtió en una especie de laboratorio de programas educativos que 12-14, que son las críticas, que niñas jardineras, un avispero de programas que buscan atender sobre todo el rezago educativo en su origen. Todos estos avances que se dieron en los márgenes del sistema, de una u otra manera, fueron incorporados al currículum nacional con la reforma de la década de los 90. Pero no me puedo detener demasiado a eso. Me gustaría destacar en la década de los 90 la progresiva incursión de los investigadores educativos en la producción curricular, pero también en la gestión de las reformas educativas, de la educación básica. Tuvimos esa primera incursión a principios de los 70 de las compañeras y compañeros del DIE y del Colmex. Bajo el paraguas del programa de educación para todos tuvimos una segunda incursión, ya no sólo en el diseño curricular, sino en la gestión misma de algunos de estos programas. Es el momento en que don Pablo Latapí entra de lleno en la colaboración, sobre todo, con Fernando Solana en su primera gestión como secretario de Educación. Y desde allí, además, comienza a promover la investigación educativa en nuestro país. Se expande la investigación educativa a partir de los 80, 90. El CENTE estaba empoderado. Aquellos años se había construido, después de los 40, 50, 60, una especie de co-gobierno entre la CEP y el CENTE. Aquellas asambleas del siglo XIX, los 20, los 30, ya no quedaba nada. Todo ocurría entre la CEP y el CENTE. Había que construir consensos dentro de la propia estructura educativa, ya no con los estados y los municipios, sino dentro de la estructura educativa y sobre todo con el otro. Y el otro se llamaba Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero en los 80 y 90 comienza a ocurrir un cambio. Los investigadores educativos en los 90 llegan ya directamente a la gestión del diseño curricular y normativo de la educación básica. Se federalizan las escuelas, se mandan a los estados, las que permanecen dentro de la Administración Federal pasan a ser administradas directamente por una nueva Subsecretaría de Educación para el Distrito Federal y la nueva después Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal que permanece hasta nuestros días. y se crea una nueva Subsecretaría, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Esa nueva Secretaría pasa a ser dirigida en sus mandos altos y medios principalmente por investigadores educativos. Investigadores educativos, sobre todo del DIE, de la UPN, algunos de la UNAM, pero investigadores educativos y entre ellos había muchos investigadores que eran híbridos, eran investigadores educativos no normalistas con estudios previos normalistas, o investigadores educativos ajenos a la educación pero que habían sido tocados en las instituciones donde trabajaban por el normalismo. fue la configuración de equipos de diseño y conducción curricular como no ha vuelto a haber otra desde entonces. Y yo creo que hicieron un buen trabajo a pesar de que eran improvisados. Imagínense, todos, no voy a mencionar ningún nombre, saltaron del cubículo la responsabilidad máxima en el diseño y la gestión del desarrollo curricular en nuestro país. No solamente para impulsar la reforma de los planes y programas de estudio, la renovación de los libros de texto gratuito, sino también para diseñar una gran diversidad de programas. Realizar la reforma curricular de normal es una de las mejores en la historia contemporánea. Iniciar la construcción de un sistema nacional de formación continua, programas educativos compensatorios, programas para niños migrantes, educación especial, de lectoescritura. Fue un laboratorio. Era, como dicen los argentinos, una secretaría de educación perfecta, la subsecretaría de educación básica y normal, porque era una subsecretaría de educación básica y normal sin escuelas, porque ya no tenía la responsabilidad de la administración directa de las escuelas. Yo creo que esta tendencia se prolongó incluso hasta la primera administración panista del nuevo siglo. Un segmento muy importante de los equipos técnicos de la subsecretaría de educación básica y normal se mantuvieron dentro de la estructura de la subsecretaría de educación básica y normal. Y además, vimos en la subsecretaría de educación básica y normal en el periodo de Fox del 2000 a 2006 la llegada a los mandos altos de un cuerpo de funcionarios que ya tenían una experiencia previa en la gestión de los sistemas educativos de los estados. Basta recordar que el rector, el subsecretario de educación superior, el oficial mayor, habían nacido y habían hecho su trayectoria profesional y en la gestión del sistema educativo en sus estados de origen, en Nuevo León, en Coahuila. El subsecretario de educación básica había sido secretario de educación pública en su estado en Baja California. El coordinador del programa nacional de escuelas de calidad había sido director del instituto de educación del estado de Aguascalientes. Se fue poblando la Secretaría de Educación de perfiles profesionales que habían surgido y se habían formado en la época de los años del federalismo educativo. Pero en el 2006 todo se descompone. ¿No? Llega Felipe Calderón y entrega la subsecretaría de educación básica al yerno y echa a todos y a todas porque la mayoría eran mujeres. Y cambia el cuadro. Y en el 2012 peor porque con muy contadas excepciones los cargos de conducción del sistema educativo nacional van cayendo para decirlo brevemente porque si no no va a haber tiempo para que me pregunten algo o me digan algo en manos mexiquenses. Y las pocas excepciones que llega a haber del 2012 para acá quedan enjauladas en la dinámica y el estilo personal de gobernar de los mexiquenses. Y quedan encapsulados en la jaula de hierro que se construyó a partir de la reforma constitucional y legislativa del 2013. Las reformas curriculares de los 90 fueron diseñadas fundamentalmente por la subsecretaría de educación básica estos equipos técnicos de los 90 ya sin la mediación del conalte del consejo nacional que pasó a mejor vida en cierto sentido fue sustituido el conalte por la SEBIN la subsecretaría de educación básica. Al cambio de siglo a finales del siglo XX durante la gestión de Miguel Limón y sobre todo a partir durante el periodo de Fox vimos una mayor participación de los estados en la reformulación de las reglas de operación de los programas diseñados y puestos en marcha en los 90 y las reformas curriculares del primer sexenio del siglo XXI fueron reformas mucho más coparticipadas por los equipos técnicos y las autoridades de los estados la reforma de preescolar las reformas de las licenciaturas en educación física en educación especial la reforma de educación secundaria sobre todo porque fue la más controvertida tuvo que construir un espacio de interlocución debate y coparticipación no solamente con los equipos de los estados sino también con el sindicato y con grupos profesionales y disciplinares afectados por esa reforma como eran biólogos geógrafos físicos matemáticos e historiadoras e historiadores vimos allí a la doctora Josefina del colegio participando otra vez en una reforma curricular de los planes y programas de estudio de historia como lo hizo de manera decisiva en la reforma curricular de los 90 de los 70 bueno en 1992 93 ocurrió algo paradójico se descentraliza la educación se transfiere la relación laboral y la administración de los maestros escuelas de educación básica y normal que hasta entonces estuvieron bajo la dependencia del gobierno federal es un cambio político administrativo muy importante pero al mismo tiempo se reforma el artículo tercero constitucional para elevar a rango constitucional la facultad la atribución exclusiva del gobierno federal para determinar es el verbo que se usa en el tercero constitucional determinar los planes programas y libros de estudio y los libros de texto gratuitos para educación primaria secundaria y normal esta es una paradoja se descentraliza políticamente político administrativamente y laboralmente la educación básica pero se recentraliza o se consolida el centralismo curricular mediante la elevación a rango constitucional de la atribución del gobierno federal llegamos al presente para comenzar a meternos en problemas el presente se hace una reforma constitucional y todavía no sabemos bien a bien si es educativa o no yo pienso que no es educativa sino esencialmente política administrativa y laboral la larga etapa de colaboración entre la SEP y el CENTE a partir del paraguas del acuerdo para la modernización de 1992 que le dio fluidez a la reorganización o federalización del sistema y a la reforma educativa a la que ya me referí termina de manera abrupta en el 2012 por la diferencia entre la jefa del sindicato y el jefe del ejecutivo federal en torno a la reforma educativa que no es educativa había avisos de guerra que no alcanzó a desplegarse porque la jefa del sindicato fue encarcelada y pasó a mejor vida entonces se reanoda ese largo periodo de mayor cooperación entre la SEP y el SENTE y yo diría que comienza un periodo por lo menos en la coyuntura actual en lo que va hasta ahora no solamente de mayor cooperación como en el pasado sino de absoluta subordinación de la dirección nacional de SENTE a la reforma educativa que no es educativa a pesar que ninguna otra reforma en los últimos 50 años afectó de manera tan directa los derechos laborales y la estabilidad laboral de sus agremiados y agremiadas esta es una de las paradojas de nuestra historia desde que el yerno de la jefa del sindicato llegó a la subsecretaría de educación básica muchos vimos en un principio una especie de subordinación del gobierno de Felipe Calderón y de la SEP de Josefina Vásquez al SENTE pero yo creo que esto fue una de las ilusiones ópticas yo creo que cuando el yerno llegó allí el territorio el espacio público sobre todo el espacio mediático y la interlocución con el gobierno y la SEP ya se había trasladado a otro lado se había trasladado hacia el mundo empresarial y sobre todo hacia una ONG educativa muy eficaz en su capacidad de construcción de proyectos alternativos a los del magisterio a los del Estado y a los del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en pocas palabras cuando el yerno llegó el espacio ya estaba ocupado pudimos ver a la jefa del sindicato en el último año del gobierno de Felipe Calderón arrinconada además la vimos en ese bestseller documental que se difundió de manera muy amplia por todos los medios en las salas cinematográficas en el cine que se llama algo así ¿cómo se llama? de panzazo vimos a la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación acosada a la defensiva acosada además por el codirector del documental y el gran experto de Televisa en materia educativa que era Carlos Loret de Mola era triste ver aquella mujer tan soberbia prepotente y autoritaria a la defensiva entonces se somete a la evaluación sí, sí, sí ¿no? pero se compromete aquí ante las cámaras a la evaluación sí, sí, sí era cuando estaba el debate en torno a la evaluación universal del magisterio entonces es otra de las ilusiones ópticas cuando Felipe Calderón entregó la subsecretaría de educación básica al yerno el territorio ya estaba ocupado en el espacio donde se decide la política educativa habían ganado terreno los empresarios pero también se había convertido en el principal referente para las reformas educativas y no educativas en nuestro país el gran centro de producción curricular del mundo globalizado y universal la OCDE además ocurrió un fenómeno muy curioso generalmente cuando se debate las reformas educativas del periodo de Calderón y las de este sexenio se dice fue impuesto por la OCDE yo a veces pienso que ojalá y hubiera sido la OCDE porque la OCDE no ha recomendado a ninguno de sus otros miembros lo que recomendó para México no la reforma de este sexenio está dentro del paradigma de la OCDE por supuesto qué privatización qué mercado el gran Dios que se ha entronizado a partir de la reforma constitucional de principios del 2012 la calidad el interés superior de la infancia el gran fetiche el gran ídolo la gran coartada para justificar hasta lo injustificable en nombre del interés superior de la infancia se apalió maestros se amató y asesinó a personas que decidieron acompañar a los maestros en su lucha en contra de la evaluación punitiva ¿sí? en nombre del interés superior de la infancia no se conformaron con establecer nuevas reglas para las maestras y maestros que ingresaron al servicio docente ya conforme a los concursos de oposición dispuestos por el servicio profesional docente sino que arrasaron con el principio de no aplicación retroactiva de la ley ¿qué necesidad había de eso? ¿por qué no se conformaron con crear nuevas reglas para los de nuevo ingreso? ¿qué necesidad tenían de echarles a perder su vida profesional a las maestras y a los maestros de mayor antigüedad en el servicio? ¿de 40, 30, 25, 20? ¿por qué una norma que dijera la evaluación punitiva de desempeño sólo vale para aquellos que tengan menos de cinco años de servicio? Eso hubiera sido lo justo ¿sí? Pero no, había que arrasar, había que controlarlos a todos y a todas, no solamente a los de nuevo ingreso sino a los que ya estaban en el servicio docente desde hacía muchos años. Esa es esta historia, es una historia muy larga y miren cómo está terminando. No puedo hablar más sobre la reforma educativa de este sexenio por lo mismo ciclo escolar 2018. El ciclo escolar comienza un mes pasadito después de que ya sepamos quién va a ser el siguiente presidente de la República. Todavía no sabemos quién va a ser el siguiente presidente o presidenta de la República porque también hay una precandidata. Menos sabemos quién va a ser el próximo secretario o secretaria de Educación. Entonces, es algo muy curioso. ¿Cómo se sacaron la reforma de la manga una reforma educativa solo para tratar de convencernos de que se trata de un gobierno muy preocupado por el interés superior de la infancia, por la calidad educativa y por lo educativo, cuando hasta ahora no ha dado más prueba que su preocupación principal es el control político y administrativo del magisterio? Y si es necesario destruir el sistema de formación continua o lo que quedaba de él o el sistema de educación inicial de maestros a destruirlo, todo sea en nombre de una política orientada no a mejorar la calidad de la educación como se llenan de espuma la boca y lo repiten a cada rato sino en afianzar el control nacional y centralizado del magisterio. ¿Sí? Entonces, para terminar, como Salvador me pidió que hablara del magisterio de las reformas educativas, en lo que se refiere a esta reforma educativa que no es educativa, me la puso fácil. ¿Cuál ha sido la participación del magisterio en esta reforma educativa que no es educativa? Ninguna, ninguna, nada. Lo más paradójico es que se ha abierto a una participación decisiva actores privados que ni conocen ni saben valorar y desprecian a la escuela pública y a sus maestras y maestros como es esa ONG educativa que se llama Mexicanos Primeros. Recuerden, la gran idea pedagógica de Mexicanos Primeros fue el eslogan educación, evaluación con consecuencias. Si no tiene consecuencias la evaluación no vale la pena, es insulsa. Pero no estaban pensando en evaluar para mejorar la política y los programas educativos, no estaban pensando en evaluar para mejorar a la profesión docente, su sistema de formación inicial y continua, ni tampoco estaban pensando en evaluar para mejorar las condiciones de escolarización de las niñas y los niños más pobres, marginados del país. Estaban pensando en evaluar para reprobar y correr y controlar al magisterio sobreviviente. Es la mentalidad empresarial más retrógrada, porque ni siquiera todos los empresarios piensan que la calidad y la productividad solo se puede construir a través de la precariedad laboral de sus cuadros. incluso en las actividades económicas más complejas, los empresarios saben que necesitan cuadros especializados, además cuadros especializados que requieren estabilidad en el empleo para desarrollar saberes prácticos que son muy importantes para el mundo empresarial. Eso no es cierto, menos es cierto en una actividad tan compleja como la docencia en la educación básica. Porque todos sabemos que la docencia, sobre todo en la educación básica, es una actividad muy compleja y que requiere no solamente saberes académicos, sino un cúmulo de saberes prácticos. Si el desarrollo de una sensibilidad emocional, valoral, actitudinal, capacidad de comunicación con los niños y niñas, y chavos de más difícil escolarización. ¿Cuál ha sido la participación del magisterio en la reforma educativa? Ninguna. La única participación que se les ha permitido es la de someterse a la evaluación punitiva del desempeño. Porque si no se someten, se van. Serán echados del servicio y tendrán que abandonar la profesión para la que se formaron y en la que les hubiera gustado permanecer. Es todo. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención. Gracias. Gracias.